Sí, y yo padecí mucho de eso. Y más porque en esos entonces, por ahí de los noventas, salió una película, clasificación para adolescentes y adultos, que se llamaba así, Nerds. Y era una parodia de una cultura, una subcultura de la gente que es muy estudiosa, que no tiene dotes físicos, que tal vez padece de muchas enfermedades crónicas o psicosomáticas. Y tienen problemas de socialización y de integración con la demás gente, pero no nos hace diferentes a los demás porque somos personas. Siempre y sencillamente no convivimos con los intereses del común denominador. Sí, entonces, digo, padecí mucho de eso. Y luego para variar, también en la preparatoria tuve a suerte, o ya no sé si suerte, estar en el grupo ese que le llamaban el grupo piloto, que era de los promedios más altos.